El Teatro Mercedes Sosa que tiene actividad durante este viernes y sábado también está pensando en de qué manera cerrará el año en diciembre próximo. Hoy tenemos una doble función de Miguel Martín con algo que es más que grato para nosotros porque agotó las dos funciones. Yo creo que es el único tucumano capaz de agotar dos funciones en un día. Son 3.000 personas, me tiene total y absolutamente encantado. Me parece bárbaro que el público tucumano se vuelque a un producto tucumano. Mañana tenemos The Bits, nos está quedando Gala Estelar con Figaredo y se sigue a Figaredo y el 15 de diciembre cerramos con un Navidad TMS que estamos empezando a armar, que vayan a ser villancicos, etc. Creo que va a ser una linda propuesta pero dejá que la armemos para no dejar a nadie afuera. Los abelinos van a ser la banda base y sobre ellos vamos a trabajar. Está comprometido, se suma la Junta, se suman los chicos de Tina y vamos a ver a quién más sumamos.